Mira, vas a perder 2 horas por el totem, pero te devolvemos 3 si pierdes. Y a Goncho le vamos a dar más por ganar. Ajá. Pero... Esperá, pero ya saben. Esperá, no, no. Me tiraron para abajo. Esperá, es verdad que lo más probable es... O sea, yo estoy en la mierda. Pero... Te entramos para baña, te entramos. Pero díte igual, díte el comentario igual. Díte el comentario. Mada leche.